Ya hemos matado al presidente en GTA V Ya hemos jugado también como el presidente en GTA V Lo hemos vuelto a matar en GTA V También matamos al de Rusia, al vicepresidente, al expresidente Y al gobernador en GTA V Pero nunca amigos, lo hemos salvado Es hora por fin de hacer algo bueno por fin De reivindicarnos como un buen ser humano Arriba la esperanza abuelita Arriba la esperanza abuelita Así es, si no quieres que yo te de un balazo Como se lo di a los presidentes Pues deja un maravilloso me gusta en este momento Y si Youtube, es una pistola de mentira En realidad, o sea, tiene esto naranja No me desmondetices por favor Suscríbete al canal y sin nada más que decir Vamos a empezar este video Amigos, ya estamos por aquí con Franklin Estamos cruzando la calle Vamos a correr porque tengo bastante miedo Que me atropellen como en el video pasado Hola amigos, estamos aquí Oh no, no En fin, por aquí se supone que está el presidente Hay una persona que acaba de irse de aquí Eso está bastante raro Eh, ok, me están llamando por aquí No me interesa Ahí está el presidente, le están tomando fotos Voy a seguir a esa persona No me lo puedo creer Creo que lleva algo en la mano Eh, eso está demasiado raro Creo que la policía, los del SWAT No se han dado cuenta ¿Quieren dejar de llamarme por favor? Eso está... Eh, eh, hay un tipo con un arma No me lo puedo creer Ok, eso está muy feo ¿Qué carajo? Se acaba de tropezar esta tipa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, me acabo de ver Me acabo de ver Yo voy a continuar pasando por aquí No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Se quedó por ahí ¿Pero qué carajo? Bueno, amigos Eh, esto está muy raro Esto está muy raro ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar que este tipo pase Y lo que voy a intentar Es noquear a esta tipa Ok, ya se sentó por ahí Bueno, espero que nadie me vea por favor En 3, 2, 1 Ahí está La noqueamos ¡Y sí tenía un arma! ¡Sí tenía un arma! Vean eso Ok, ok, ok ¿Quieres dejar de llamarme por favor? Vamos a llamar justamente a la ambulancia Ok, perfectísimo Porque... Sí, sí, lo sé, lo sé Se acaba de desmayar Ok, la acaba de pisar Increíble Qué lamentable Vamos a llamar al servicio de emergencias Y... Emergencias, dígame ¿Qué servicio precisa? Sanitario Bueno, sanitario son para médicos Así que sí, exactamente Ya vienen para acá Perfectísimo Esto se está poniendo demasiado raro Hay un tipo por ahí con un arma Y bueno, hay que mantener la calma ¡¿Quieres dejar de llamarme?! Ok, bueno, eso no me ayuda a mantener la calma Ahí está el presidente Uf, hay que relajarnos Porque si no, esto no va a funcionar Vamos a continuar por este lado Y bueno, a ver Ahí ya puedo correr ¡¿Quieres dejar de llamarme?! No me lo puedo creer ¿Por qué no me deja de llamar ese tipo? Por aquí hay una escalera Ok, eso está bastante extraño Vamos a subir Y no sé por qué Hay un vagabundo Ahí justamente ¡Abajo! ¿Quieres dejar de llamarme? Por favor A nadie le interesa No me quiero cambiar De compañía telefónica Hay un tipo Ok, eso está bastante raro Espero que no me haya visto Vamos a sacar el francotirador Ya me vio Ok, me vio Perfecto Y lo maté Espero que nadie se haya dado cuenta Por favor Porque eso estaría muy feo Por el momento Todo sigue igual Es que me vio, ¿verdad? Me vio Literalmente ¡Aaah! ¿Quieres dejar de llamarme? No me lo puedo creer Le voy a contestar Ahí está Ahora, Franklin Lamento molestarte Pero tenemos una ¡Sí! No me interesa Ya cállate No, no No quiero aceptar la misión Ahí está Adiós, tonto Bueno, vamos a continuar por este lado Eso está muy feo Eso está muy feo Eso está muy feo Nos tenemos que apurar ya mismo Y no me importa que se asusten Y que me vean corriendo No, me da completamente igual Subimos por aquí ¿Qué carajo? Ok, 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 ok Sacamos el francotirador Perfecto Mira, por allá hay otro Por allá hay otro Vamos a venirnos por este lado Perfecto Y por aquí Creo que le puedo dar a ese tipo Uy, tengo que darle justamente En medio de las vigas Y listo Ahí está Uno muerto ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado Se está acercando un tipo Se está acercando un tipo No me lo puedo creer ¡Aaah! 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 ¡Le iba a dar al presidente! No No, ¿qué carajo? ¿Ahí hay otro tipo? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí está ¡Le damos! ¡Le damos! ¡Me está disparando! Ok, 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 ok De hecho no lo maté No lo maté Hacemos zoom Perfecto Y listo Ahora sí ya lo maté ¡No me lo puedo creer! ¿El presidente sigue vivo? Creo que sigue vivo No sé No sé qué está pasando Amigos ¡Qué! ¡Qué tensión! Ok, voy a deshacerme de ese tipo también Perfecto Y ok, ok, ok Ok, por allá hay otros No me lo puedo creer Vean eso No me puedo deshacer de ellos todavía Uf, menos mal Que ya nos deshacemos de los blancos O de los negros O de los asiáticos No sé Me da completamente igual Si son una amenaza Son eliminados Aquí no hay racismo Eso es No sé por qué dije eso Bueno, en fin Vamos a bajar por aquí Perfecto Y continuamos Ok Que el Ay, el presidente está vivo Menos mal Estaban a punto de dispararle literalmente O sea, llegamos justo a tiempo Vamos a continuar por este lado Voy a... Oh, impresionante Franklin Bueno, ahora sí Me tengo que apurar rápidamente Perfecto, perfecto, perfecto Cuidado Por aquí Debe de haber una manera de subir hasta allá ¡Oh! Ok, 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 ok Necesito una pistola con silenciador Vamos a continuar Perfecto, perfecto Y le disparamos Adiós, tonto Ok No se cayó del edificio Muy bien Eh, guardamos la pistola Para no levantar sospechas Como este vagabundo Que está levantando la basura O no sé qué está haciendo Para comérsela, ¿no? ¡Qué rico! Bueno, continuamos por este lado Voy a sacar No sé Un cuchillo Un cuchillo estaría bastante bien Ahí está Y creo que aquí hay unas escaleras Podemos subir ¡Uf! Esto se está poniendo muy bueno Más que Franklin Desde esta Altura ¡Qué increíble se ve! ¡Qué buenas pompis! Vamos a subir ¡Oh! Ok, ok, ok Esto no me gusta Ok, a ver Supone que Si venimos justamente por este lado ¡Ah! Está haciendo pipí No me lo puedo creer ¡Qué asco! Ok, vamos a deshacernos de él Muy bien Eso te pasa por hacerte pipí Aquí Ok, lo acabo de pisar ¡Naaa! Bueno, amigos A ver Aquí tengo una pistola con silenciador Allá hay un tipo No sé si lo alcancen a ver Y acá hay otro Entonces Creo que si mato a este El tipo de allá no tiene visión Para verlo Ok, sí Es que apenas me alcanza a ver a mí Perfecto Creo que a este tipo No lo alcanza a ver Muy bien Muy bien Lo estamos consiguiendo Lo estamos consiguiendo ¡Cuidado! ¡Amigos! No deshacemos de este también Perfecto Perfecto ¡Uy! Por acá hay otro El punto es Si nos deshacemos de este ¿Lo verán el de allá? No sé Pero creo que lo tenemos que hacer muy rápido Vamos a venirnos por aquí Y por allá se ve una cabecita Literalmente Pero vamos a hacerlo lo más rápido posible En 3, 2, 1 ¡Pum! Y rápido Antes de que se dé cuenta Muy bien Matamos al otro Y cuidado Puede haber más gente por acá Hay un tipo por ahí WTF Está acostado, ¿verdad? ¡Está acostado! ¿Ya lo vieron? No me la contés Ok Vamos a subir rápidamente Creo que no me vio Porque creo que estaba dormido ¡Uy! ¡Uy! Esto está muy, muy, muy difícil Aquí está el tipo que matamos desde allá Y por aquí está el otro tipo Que acabamos de matar Muy bien Aquí hay un tipo dando la espalda Esto no me gusta Literalmente Bueno, creo que lo podríamos matar Ya mismo Espérate No Es que allá hay gente, ¿verdad? Vimos al que estaba acostado Entonces puede que el que estaba acostado Lo vea ¡Ay, no! Son 3 Bueno, a ver No deshacemos de este Espérate Es que creo que este lo podría ver No, no, no No lo está viendo, ¿verdad? No lo está viendo Y ahora rápidamente Vamos a sacar un C4 Y lo lanzamos por allá En 3, 2, 1 ¡Adiós, tontos! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Vean eso! ¡Ese tipo salió volando! Ok, ok Bueno Creo que no levantamos tantas sospechas Eh, supongo Se escuchó una explosión por acá Pero espero que el presidente Y los de allá No lo hayan percibido O no sé Mira, por el momento vamos bien Por el momento vamos bien Aquí donde matamos a los dos tipos Mira Si, ahí hay un tipo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué está haciendo? A ver, vamos a tocarlo Oh, qué onda Si este es el tipo que matamos Que le iba a dar al presidente ¿Verdad? ¿O no? ¿O sí era o no? No tengo ni idea Mira, por acá está el presidente Sigue dando el discurso No me lo puedo creer Esto es increíble Y vamos a bajar ¡Ah! Acabo de desaparecer un tipo Esto es brujería Ah, no Está por allá ¿Qué carajo? Vean eso Está por ahí Bueno, no tengo idea De qué es lo que acaba de pasar Pero por el momento Aquí hay un tipo El que sí Matamos desde allá también Impresionante Vean su guarida Literalmente estaban tramando Un montón de cosas Ah, mira, 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 mira Aquí dice Van Root ¿Qué significa? Suscríbete al canal Y dale like No, mentira Significa la ruta De la camioneta O sea, este es el mapa De los santos Y ya tenían Planeada la escapada ¿Qué carajo? O sea, lo tenían todo hecho Pero no contaban con Franklin El de los super músculos Vamos a subir por aquí Perfecto Y según yo Aquí ya matamos a los dos tipos Exactamente Pero cuidado Porque puede haber más ¿No? Lo malo es de que ya no sé dónde Mira, por aquí está el que matamos Que le iba a disparar al presidente No sé por qué Se buggeó Porque ahí estaba antes No sé No sé qué pasó Aquí está este tipo Muy bien Y por acá está el otro Muy bien Ah, ¿sabes qué es lo que falta? Espérate Por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, ok No hay nadie Y por acá Ya no veo a nadie Sí, creo que son todos Pero no No, 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 no Ya recordé No son todos Porque justamente por aquí abajo Están los tipos de Laban 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 azul No sé dónde quedaron Están por acá Están por allá Ok Voy a intentar subir por aquí Perfecto Y hay que bajar Hay que bajar las escaleras rápidamente Muy bien Continuamos bajando por aquí Ahí están los hijos de fruta A ver Eh, por allá no hay nadie Bueno Creo que podríamos hacer lo siguiente Y es bajar justamente por aquí Y dispararle a los dos al mismo tiempo Yo creo que sí Vamos a hacerlo en tres Dos Uno Ese está tosiendo Y este Ahí está Muy bien Somos buenísimos Somos buenísimos Y de hecho creo que El de El de aquí de la banca No, no lo ha notado What the fuck Ok Amigo Eh, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer en este preciso momento? Tienes que irte de aquí Rápidamente Rápidamente ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Lo maté? ¡Lo maté de un golpe! Bueno, estaba borracho Ok Amigos Eh, eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, vamos a llamarle a la ambulancia otra vez Ok, 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 ok No, no, no Trevor no Michael no Lester no Aquí está Servicio ¡No! Taxi no Taxi malo No quería llamarle al taxi Quería llamarle al servicio de emergencia Ahí está Lo siento, pero necesito otra ambulancia, bro Emergencia, dígame ¿Cuál servicio precisa? Sanitario Sí, esto es lo que necesito Ahora sí, amigos Vamos a ver Ah, mira Eh, se llevaron a la tipa de acá O sea, sí vinieron los paramédicos La verdad no los escuché Pero, bueno Lo importante es que ya no está por acá Y listo Vamos a guardar nuestro cuchillo Y aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada, amigos Acabamos de salvar al presidente Lo mejor de todo es que nadie se dio cuenta O sea Ya está todo despejado, ¿verdad? Ya, ya, ya no veo a nadie más Que sea sospechoso Todos tienen cámaras Y... Uf Misión cumplida Sin más que decir Deja un maravilloso me gusta Para más videos Suscríbete al canal Dale click aquí o aquí Para continuar viendo este fabuloso Fantabuloso canal Y nos vemos en el siguiente Sígueme en Twitter Y en Instagram Facebook Y TikTok Adiós, bitches Adiós, bitches Adiós, bitches